Te gustó Todo lo que yo siento te lo digo en mi canción Si la escuchas por la radio va a llegarte al corazón Vas a ver que yo te quiero, que no te puedo olvidar Que por tu amor yo muero y que quiero regresar Dime si te gustó, te gustó, te gustó 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 Tú eres mi cuchi cuchi, mi corazón de melón Mi coquito azucarado, eres tú mi inspiración Mi china, mi mamacita, eres tú mi corazón Eres lo que yo más quiero, que no diga mi canción Dime si te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gusta Todo lo que yo siento te lo digo en mi canción Si la escuchas por la radio va a llegarte al corazón Vas a ver que yo te quiero y no te puedo olvidar Que por tu amor yo me muero y que quiero regresar Dime si te gustó, te gustó, te gustó 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 Música 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 Música